Entonces, inspirándome un poco en todo el texto, la dramaturgia y todo esto, el tipo de música que hice fue una música muy ecléctica y también inspirada con el estilo de finales del siglo XIX, principios del XX, pero siempre con un poco de libertad creativa de poner otras cosas. Pero sobre todo lo que hemos intentado es plasmar el ritmo de la escena, el humor también, de según qué frases, plasmarlo todo en la música, que tenga esta vida que tiene el texto.